Y bueno, para que te muevas, llegó la minuanda Y estos pechos son para ti mi amor Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Y con esto llegamos a toda nuestra gente linda Claro que sí Siempre bailando con ganas Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Tus besos son, como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Y con esto llegas a todos los que me dan a nadie Tus besos son, tus besos son, toda mi vida Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios